Bueno, y estamos en la Sala Posta de San Martín. Rodolfo, ¿qué trabajo se está haciendo? Bueno, ahora estamos con la segunda etapa del concurso de GUM. Ya terminamos el primero en conjunto con la gente de GUM y la parte del Consejo, que en estos momentos nos está acompañando el Consejo Altonelli y Sánchez. Entonces, pasamos a la segunda etapa, que es donde empezamos a poner puntaje al currículo, a la experiencia laboral, para que la gente lo entienda, si tiene algún título que lo avala terciario, si tiene conocimiento en la parte de GUM, en la parte de seguridad, todo eso se pone un puntaje que pasa de 10 para arriba, de 10 inclusive para arriba, pasa a la tercera etapa. Lo que estamos haciendo ahora es sobre por sobre de los 81 personas que pasaron, de los 140, estamos uno por uno, se está estudiando, vemos qué puntaje va. Si bien tenemos una planilla, por ahí lo que es la parte de experiencia laboral y todo eso, lo vamos decidiendo entre el grupo que estamos trabajando, que está la parte también, que me olvidé decirte, la parte del sindicato. La verdad, vinimos ya en varias oportunidades, es arduo, es intenso el trabajo que están haciendo, como para que la gente sepa que estos casi 150 anotados creo que fueron inscriptos. 140, 140. Se está haciendo un análisis bastante exhaustivo. A ver, arrancamos abriendo sobre por sobre 140, que son los participantes. De ahí quedaron 80, 80 y 60 afuera. Después, a los dos días nos volvimos a reunir con la gente del consejo y toda la gente que te estuve nombrando antes, para hacer una segunda revisión a los 60 sobres. Terminado eso, empezamos hoy con la segunda etapa, como te decía, sobre por sobre, hoja por hoja, controlar lo que es el currículum y todas esas cosas, para ver que lleguen de 10, inclusive, para arriba, pasan a la tercera etapa. O sea que sí, por supuesto. Pito, sabemos que también GUN está trabajando con el tema del sonido. Sí. A ver, esto fue una inquietud del señor Intendente, que le llevé la inquietud y me dijo, me avaló en esto, es qué pasa. Nosotros los fines de semana con GUN estábamos haciendo acta de intervenciones o alta de infracciones por ruido molesto, que nos llamaban de distintos barrios. ¿Qué pasa? La gente se queja. Exactamente. Se hacía presente GUN, se constataba que había ruido, se hacía bajar. Pero qué pasa, cuando uno hacía un acta de intervención, cuando llegaba la señora jueza, no se podía seguir, porque ella preguntaba qué es el ruido molesto. Sí, no hay un aval, no hay un volumen. Exactamente, no hay un aval. Bueno, entonces, bueno, se lo planteamos al señor Intendente. Acá en la municipalidad contaba con un decibelímetro. Lo mandé a Buenos Aires para que lo revean y me manden una certificación, como tiene la balanza, que está avalado por el INTI. Bueno, una vez que ya estaba en la municipalidad, le pedía a un licenciado en seguridad para que nos dé un cursito a toda la gente de GUN. Para saber usarlo, digamos. Exactamente. Sabemos que el aparato anda, ahora lo sabemos usar. Está certificado como corresponde, ahora hay que aprenderlo a usar. Bueno, hicimos un curso con la gente de GUN, se terminó de hacer ese curso, listo, ya lo sabemos usar, ahora pasamos a la parte del acta. Hablé con la señora jueza, la cual se despuso un día, vino, estuvo hablando con toda la gente de GUN, le enseñó a hacer. Diseñamos un acta nuevo, la cual se va a mandar a imprimir, para que se empiecen a confeccionar estas actas. Fue como un acuerdo con la señora jueza y la parte del personal de GUN para poder arrancar a trabajar en esto. Tiene unos ciertos datos que el informante o el denunciante va a tener que cumplir, así que, bueno, qué mejor que el aval y el apoyo de la señora jueza para que la gente de GUN pueda empezar a trabajar tranquilo y tengamos algo como para que cuando el denunciante llama, que sea avalado por el aparato al decibelímetro. Que se pueda sancionar la falta si es que existe. Exactamente. Antes la hacíamos, no se podía porque no había una medición. Hoy tenemos una medición básica, la cual está avalada por un certificado, todo bien como corresponde, un acta de infracción como corresponde, avalada por la señora jueza. O sea que de acá, cuando me la impriman, ya voy a hablar con el señor intendente, que me dé el ok y se pone en servicio. Muchas gracias. A ustedes.